El director de educación, Pedro Periche, admitió que los 47 casos de acoso sexual que se vienen presentando en los colegios del 2014, solo 6 han sido sancionados administrativamente con la suspensión por un año, sin goce de haberes a los docentes implicados. Mira, ya justamente hay un seguimiento, como ustedes saben, viernes a viernes, y en esta semana ya estamos en 40 casos que se han bajado, las demás han sido sancionadas, he firmado ya resoluciones y hay unos proyectos en marcha con la sanción de 12 meses que se les ha dado, que es la máxima, que es la máxima que se les ha otorgado. ¿Cuántos han sancionado? Más o menos hay como unos 6, 6 sancionados con un año de suspensión. Los 40 casos restantes aún siguen en proceso de investigación administrativa. Periche calculó que en los próximos 30 días pueden tener más resultados de estas. Agregó que estas personas siguen laborando en el sector educación, pero están separados de las aulas de clase. Bueno, ya tenemos 40 que se han quedado en la que se está trabajando. Yo calculo que en unos 30 días, de acuerdo, porque hay procesos también medio más complejos, porque a veces se retractan los padres de familia. ¿Y el resto? Continúa en las investigaciones. Yo he planteado que lo agilicen. Hay unos que están corriendo, o sea, están saliendo en las próximas dos semanas, hay otros que van a llevar un tiempo más. La idea es que no tengamos ningún caso ya sin que haya sido sancionado o determinada la situación. ¿Y los sancionados son por tocamientos indebidos o abajosos? El titular indicó que los directores deberán implementar medidas más rigurosas en sus instituciones educativas, pues dentro del marco normativo, los fiscales escolares tendrán la función de informar diariamente las acciones que pasan en el aula a su tutora o director. Estamos determinados también en el marco normativo que en cada aula haya una persona responsable que es estudiante que se denomina la fiscal escolar. La fiscal escolar determina la situación y tiene que informarse, informar diariamente las acciones a su tutora y a su director. Eso es lo que vamos a permitir que en los espacios que son las aulas, no se esté dando el caso porque se ha pasado a eso. Periche no precisó de dónde son los docentes sancionados, pero sí dijo que los casos reportados hasta ahora se distribuyen en todas las UGELs de la región Piura. Gracias. 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 Gracias.